... Seguimos y en nuestra última parte de Café y Té, igual que empezamos hablando del tema notarial, hoy vamos a hablar del tema de la justicia, de la necesidad que Estepona tiene de un palacio de la justicia. Eso sería lo ideal, porque nuestra amiga Pilar Mayor, que es la presidenta del Colegio de Abogados de Estepona, ya lo ha reclamado y lo han reclamado sus colegas, a diestro y siniestro se suele decir, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? Muy buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes, María José. ¿Necesario para Estepona un palacio de la justicia? Imprescindible. Y eso, claro, ¿eso de quién depende? Hombre, eso depende ahora mismo de la Junta de Andalucía, que es la que tiene transferidas las competencias en materia de justicia. Entonces, ahora, bueno, hemos tenido una buena noticia, porque se ha aprobado la creación del juzgado número 6 de Estepona. Estepona ahora mismo cuenta con cinco juzgados mixtos, que son de primera instancia y de instrucción, y se ha aprobado crear un nuevo juzgado, que sería el número 6 para Estepona, que tiene que empezar su funcionamiento cuanto antes. O sea, en principio, las previsiones eran que empezase a funcionar a primeros del 2018. Claro, y 2018 lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que ¿dónde iría ubicado ese número 6? Pues eso es lo que genera ahora mismo el gran problema. En Estepona los juzgados están repartidos en tres sedes judiciales diferentes. En la de la sede de la Avenida Juan Carlos están el número 1 y el número 2, así como el registro civil, en otras sedes que hay en la calle Delfín están el número 3 y el número 4, y en otras sedes que hay en la Avenida del Mar está el juzgado número 5. Entonces, claro, para incluir el juzgado número 6, ahora mismo la previsión que hay, según las últimas noticias que hemos tenido de la Junta de Andalucía, es ubicarlo en el edificio de la Avenida Juan Carlos I, en la planta baja de ese edificio. Pero claro, ahí genera un problema muy grave de espacio y además de funcionamiento. Porque ese edificio, si lo vamos a dotar con tres juzgados, solo cuenta con una sala de vistas. Solo una. Solo una sala de vistas. Para todos los casos que son además tanto penales como civiles. Efectivamente. Y en ese caso, en esa ubicación, además las bodas. También las bodas. Que se hacen en esa sala de vistas. Y habrá que trasladar las bodas a otro sitio, ¿no? Pues es que... ¿No hay posibilidad de que se trasladen a otro juzgado? Las bodas, ahora mismo no. ¿Ahora mismo no? Ahora mismo no, porque es un tema de competencias. Entonces, el juzgado número 2, que es el que tiene competencias sobre el registro civil, es el que tiene que celebrar las bodas. ¿No hay espacio? No. Porque yo pensaba, como bueno, como pensamos todos, que tenemos una casa, ¿no? Claro. Oye, si es más grande el salón del juzgado número 4, vamos a celebrar allí las bodas. Claro. Eso no es posible. No, eso no es posible. Tal y como está diseñada la ley de demarcación y planta, no es posible. No es posible. Por lo tanto, queremos dotar de un nuevo juzgado al edificio que más saturado está, de espacio, que menos espacio tiene, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué crees que han decidido que sea ese? Porque es imposible una nueva ubicación. Bueno, pues la verdad es que creo, esa sede, la sede de la avenida Juan Carlos, donde está ahora mismo el 1 y el 2 y donde está previsto que, en principio, que empiece a funcionar el juzgado número 6 o donde se anuncia que va a empezar a funcionar, esa sede es municipal. Y está cedida a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no paga, que yo sepa, no paga ningún tipo de alquiler. Es un edificio. Es un edificio, pero es municipal. Es del ayuntamiento y está cedido. Es del ayuntamiento, que en su momento lo cedió para ubicar los juzgados y las viviendas de los jueces hace muchos años que así estaba previsto. Después, la sede del 3 y el 4 está en alquiler y la del 5 también. Entonces, claro, tendrían o bien que alquilar otra sede para el juzgo número 6 y que hubiese cuatro edificios donde hubiese ubicado juzgados o, bueno, lo lógico, lo deseable, lo razonable es que se concentren todos en un palacio de justicia. Claro, palacio de justicia que ya ciudades de Málaga tienen, otros pueblos de Málaga y que podría ser muy viable para Estepona, que además aglutina buena parte y, bueno, porque no solamente el tema de la justicia en Estepona, también me imagino que de toda la comarca, también Manilva, Casares, Sabinillas, toda esa zona, Benavís está en la zona de Marbella. No, Benavís es de Marbella, pero Estepona, el partido judicial comprende Estepona, Manilva y Casares, Casares en toda su extensión, que decía hasta el secadero de Casares, hasta el límite ya con Cádiz. Eso corresponde a la Junta, la construcción del edificio, la dotación, que incluso el ayuntamiento en algunas ocasiones ya ha cedido una parcela, ¿no? Sí, ha ofrecido suelo en distintas ubicaciones para que se ubicara ese palacio de justicia, pero hasta el momento no hay señales de que se vaya a construir. Para el público que nos esté viendo, inconvenientes de que haya tantos edificios repartidos con los juzgados, inconvenientes para el tema de sus propias demandas, de la agilización, todo se hace más lento, ¿no? Claro, claro, el hecho de que haya tres sedes implica que físicamente haya documentos que tengan que ir pasando de una sede a otra, implica además que por seguridad pues tiene que haber guardia civil y seguridad privada en tres sedes cuando se hubiese un solo palacio de justicia, pues sería una. Claro, habría que vigilarla, mucho menos. Bueno, en fin, todos son inconvenientes, los archivos, las dependencias para archivos, por ejemplo, hay juzgados donde los archivos están en un parking, en un garaje, donde entra y sale un montón de gente y es un garaje de un sótano de un edificio que le han puesto una puerta, pero que eso está a merced de que cualquier día ocurre algo, claro. El tema de vosotros, los abogados, estáis, imagino que de peregrinar de un lado a otro, ¿no? Los abogados, los procuradores, los propios funcionarios, todo eso aleja mucho al ciudadano de la justicia, cuando se le pide a un ciudadano que realice una gestión hay veces que tiene que visitar las tres sedes, porque el juzgado decano está en una punta, el registro civil está en otra y el juzgado, por ejemplo, de violencia doméstica en otra. Pues una persona que tenga un problema de violencia de género a la que le pidan un certificado de nacimiento y que lo tenga que presentar por registro de entrada, pues ya tiene que ir a las tres sedes en el mismo día. Claro, y luego también son todos mixtos, que eso también es un inconveniente. Eso es un inconveniente porque la carga de trabajo que hay es brutal, es brutal. O sea, ya en Marbella, en Fuengirola, ya tienen totalmente separadas las dos jurisdicciones y tienen juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción. Entonces, eso sería muchísimo más conveniente. Y otra cosa que conviene mucho al Partido Judicial de Estepona es que eleven la categoría de los juzgados y que ya sean dirigidos por magistrados, ya que los jueces sean magistrados. Porque ¿cuántos jueces tenemos en Estepona? ¿Uno por juzgado? Ahora mismo uno por juzgado. Hemos llegado a tener hasta dos por juzgado. Hemos tenido diez. ¿Y eso era mucho mejor, tener más jueces? Bueno, eso aliviaba la agenda. Realmente fue un refuerzo. Podría haber más juicios, ¿no? Es que el espacio era el que había. Las salas de vista se daban a la jera. Pero bueno, sí que aliviaba bastante, pero ahora mismo ya han quitado todos los refuerzos y ya hay un juez por juzgado. Bueno, un tema que te quería preguntar, que lo hemos hablado así por encima, es el colapso que hay ahora mismo en Málaga con el tema de las cápsulas de suelo, ¿no? Sí, efectivamente. Se creó un juzgado con competencia exclusiva sobre esta materia bancaria, cláusulas de suelo, vencimiento anticipado, devolución de gastos de las hipotecas, pues en fin, todos los pleitos que se ponen contra los bancos con motivo de los préstamos y de las hipotecas, y se creó el juzgado, no se creó, el juzgado estaba creado, pero se designó que tendría competencia exclusiva en primera instancia 18 bis. Ahí han llegado todas las demandas de cláusulas de suelo desde junio, solo desde junio, las que estuviesen puestas con anterioridad estarán cada uno con su juez natural. Desde junio hasta ahora, más de 2.100 demandas aproximadamente y un colapso absoluto, porque claro, es un juzgado que de repente pasa de cero a 2.100. Por lo tanto, van a estar años resolviendo este tema, ¿no? Todavía no se ha dictado ninguna sentencia, no hay ninguna resolución con trascendencia jurídica ahora mismo, que se haya dictado por este juzgado. Bueno, entonces por muchos despachos de abogados que haya que digan te arreglamos el tema de la cláusula suelo, si cuando llegas a esa parte hay un tapón... Claro, efectivamente, los despachos harán su trabajo y presentarán las demandas, pero mientras esto no se aligere... Ahora hay una iniciativa desde el Colegio de Abogados, se está pidiendo que de alguna manera se deshaga eso y que se vuelvan a turnar ese tipo de demanda a su juez natural, que es el del domicilio de la persona que lo solicita, del consumidor, del afectado. Es decir, si aquí en Estepona yo tengo un problema con ese tipo de cláusula suelo, sería en mi juzgado. Exactamente. Y el juez que me corresponde. Y el juez que corresponda, que es lo que nosotros llamamos el juez natural, el que corresponde según el fuera. Claro, esto es como cuando te corresponde un colegio u otro... Efectivamente. Pues nada, a tu colegio no se puede ir todo el mundo al colegio nuevo, que hay aranquilla que haya construido, porque se queda... Porque se colapsaría. Se colapsaría, pues esto es igual, ¿no? Claro. La demanda que hacéis desde el Colegio de Abogados de Estepona es lo del Palacio de la Justicia, eso es fundamental. Lo consideramos fundamental para el ciudadano, para la calidad, para poder ofrecer un servicio que se equipare a otros municipios que tienen muchísima menos población. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Ronda. Ronda tiene un Palacio de Justicia precioso, y solo tiene tres juzgados mixtos. Nosotros vamos a tener seis y no tenemos un Palacio de Justicia. Torrox también me dijiste. Sí, Vélez también. Vélez también tiene. Y aquí estamos sin Palacio. ¿Y corresponde a la Junta? ¿Y alguna vez la Junta se ha pronunciado? Pues, de momento, siempre que se le ha demandado, siempre alega que hay falta de presupuesto, claro, que necesita una inversión muy grande, aunque yo creo que tendrían que hacer un poco los números, porque están pagando muchísimo alquiler. Claro. Que a lo mejor eso, bien organizado, podrían hacerlo. ¿Y si le presentamos a un buen economista? Bueno. De estos cagabones números. Bueno, tendrán sus motivos, supongo, pero desde luego son económicos, son de presupuesto, evidentemente. Claro. Pero lo necesita, lo necesita, se pone, lo necesita Marbella. Marbella está en la misma situación que se pone. También, no tiene Palacio de Justicia Marbella. ¿Y cuántos juzgados en Marbella? Pues ahí no sabría decirte cuántos, pero hay muchísimos más. Bueno, muchísimos más, ya tienen desdoblada la jurisdicción, yo creo que tienen por lo menos, no lo sé, pues son siete, por lo menos quince, si no tienen más. ¿Algunos no son mixtos? No, no, ninguno es mixto. Ah, ninguno ya. Tienen de primera instancia y tienen de instrucción. Vale, ya ninguno es mixto. Y ya ninguno es mixto. ¿En eso sí han avanzado, al menos? Claro, claro, sí, sí. Lógicamente la población de Marbella, de lo que es término municipal, es superior. Es, sí, es mucho. Y de partido judicial, he dicho término municipal, pero me refería al partido, al partido judicial es mucho mayor. Es mucho mayor. Claro. Bueno, pues esperemos que los reyes vagos este año traigan una buena noticia para el Colegio de Abogados de Estepona, pero no solamente para los abogados, sino para todos los ciudadanos, porque se va a ver mucho más cómodo el tema de la justicia y se va a acercar más la justicia al ciudadano. ¿No te parece, Pilar? Sí, sí, claro, claro. No lo va a ver como algo tan... Claro que sí, esperemos. Claro que sí, esperemos. ...tedioso, ¿no? Pues, Pilar, gracias, como se ve, por acompañarnos. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Suerte en esa demanda y que me dé buenas noticias. Espero que sí. Gracias. Nosotros terminamos con ella. Volvemos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!